Bien, aquí vamos. ¡Hola! ¡Dime un mango! ¡Un segundo! ¡Quiero una cucharada! ¡Ten! Aquí tienes tu orden. ¡Oye! ¡Yo quedé primero! ¡Una cucharada de vainilla, por favor! ¡Ah! Bueno, vamos a trabajar. ¡Los mejores perros calientes de la ciudad! ¡Yo! ¡Quiero uno! ¡Yo quiero uno! ¡Un perro caliente, por favor! ¡Me alegra que hayas venido aquí! ¡Ah! ¡A mí me alegra más! ¡Asombroso! ¡Está distraído! ¡Te vas a arrepentir de haber venido aquí! ¡Lo prometo! ¡Un hot tub, por favor! ¡Claro! ¡Solo un segundo! ¡Ajá! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Qué es esto! ¡Quiero que me devuelvas mi dinero! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Hay algo en la salsa de tomate? ¡ ¡Esta es mi oportunidad! ¡Perfecto! ¡Ahora veremos quién es el perdedor! ¡Solo un segundo y quedará aún mejor! ¡Muy bien! ¡Es todo tuyo! ¿Qué le diste a mi hijo, eh? ¡Quiero mi dinero de vuelta! ¡Sí, seguro! ¡Seguro! ¿Qué fue eso? ¡Ay, debió ser él! ¡Soy un genio! ¡Dos perros calientes, por favor! ¡Ok! ¡Yo también puedo jugar sucio! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, no me defrauden. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y acaso no había dicho que soy un genio? ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡Tú no eres bienvenida aquí! ¡Al fuera! ¡Es una pesadilla! ¡Tú! ¡Ahora te mostraré quién es el genio aquí! ¡Oye, me das un perro caliente, por favor! ¡Seguro! ¡Aquí tienes! ¡Ese chico! ¡Cresa, por favor! ¡Ahora veremos quién gana! ¡Prepárate para sudar! ¡Fresa! ¿Pero qué está pasando? ¡Vamos! ¡Qué puedes! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No voy a aguantar más esta situación! ¡Pues yo tampoco! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Batidos gratis solo por hoy! ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 ¡Nunca había visto esta tienda! ¡Tengo que echarle un vistazo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Suena bien! ¡Encantador! ¡Ah! ¡Bah! ¡Este lugar es emocionante! ¡Vaya! ¡Hay montones de libros! ¡Ah! ¡Nunca había estado en un lugar así! ¡Oh, vaya! ¡Un libro rosado! ¡Mmm! ¡Toma un palo de madera de arce! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Va! ¡Aficionados! ¡Abra cadabra cadabra! ¡Es un hechizo de verdad! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Demasiadas estrellas! ¡Veré qué más tienen! ¡Ah! ¡Una rebaja! ¡Lo necesito! ¡Necesito esto! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Qué desastre! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Ups! ¡Ups! ¡Ugh! ¡Me llevo esto! ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y esto! ¡Bueno! ¡Estoy siguiendo la receta! ¡Ahora un poco más de gelatina en polvo! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tan brillante! ¡Este mundo es divertido! ¡Oh! ¡Oh, espera! ¡No te escaparás! ¡Lo tengo! ¡Te enseñaré a respetarme! ¡No, déjame sola! ¡No, porque mi plan no funciona! ¡Ven aquí! ¡No te atrapé! ¡Soy yo! ¡Oh, no! Bien, toma eso. Quiero un reembolso. ¡No hay problema! ¡Toma! ¿Sabes? Todo estuvo bien hasta que yo... ¡Suficiente, cariño! ¡Uf! ¡Ah, sí! ¡Tranquilidad! ¡Ay, qué delicia! ¡Definitivamente amo el helado! ¡Ay, qué bien! ¡Siento que mis ojos se cierran! ¿Qué pasó conmigo? ¿Eres un cariñito? ¿Entonces qué tenemos aquí? ¡No, pero soy yo! ¡Solo mira este delicioso helado! ¡Ahora te voy a comer, querido amigo! ¡No, no! ¡Ven aquí, dulce cono! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿A dónde vas, cariño? ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Espera! ¡Estoy sin aliento! ¡Oh! ¡Un poco de calor será genial! ¡No! ¡No te la pondré fácil! ¡No vas a llegar lejos! ¡Debo darme prisa! ¡Necesito encontrar un refugio! Así que, ¿dónde estás? ¿Tal vez aquí? ¡No! ¡Sí! ¡Tienes que estar aquí! ¡Vengo a buscarte! ¡No está aquí! ¡Oh! ¡Tienes que estar aquí! ¡Ay, no! ¡Pero piensa! ¡Piensa! ¿Qué tal si hago esto? ¡Auch! ¿Crees que te saldrás con la tuya? ¡Ay, ¿ahora qué hago? ¿Cómo puedo salvar mi vida? ¡Qué cansada! ¡Estoy de perseguirte! ¡Bueno! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Tú es todo! ¿Por qué no puedes ser amable conmigo, cariño? ¡Entonces, toma esto! ¡Guau! ¡Esto podría ayudar! ¡Uno, dos, tres! ¡Soy genial y libre! ¡Bien! ¡Vamos, amigos! ¡Defiéndanme! ¡El hielo se acerca! ¡No! ¡No sé nada! ¡Estamos listos! ¡A la carga, hermanos! ¡Ya nadie puede comernos! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Espera! ¡Necesitamos bajar! ¡Tenemos que inmovilizarla! ¡Támonos al lado! ¡Justo así! ¡Bien! ¡Vas a caer! ¡Ah, sí! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Excelente! ¡No la dejes salir! ¡Viva! ¡Ganamos! ¡Así que ya no te tenemos miedo! ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Esto es algo... ¡Bueno, déjenme en paz! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay, no! ¡Todo está pegajoso aquí! ¡Cariño! ¡Buenos días! ¡Aquí voy! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué le hiciste al sofá? ¡Qué asco! ¡Te comportas como un cerdo! ¡¿Quién va a limpiar esto?! ¡Oh, por Dios! ¡Rato! ¡Tú lo limpiarás! ¡Tienes que hacer lo que uno no puede ser!